Pasen a la cantina, pasen a la cantina, pidan su cerveza Pasen a la sección cocina rica en Bachabanca Oye, no me verás llorar, no me verás sufrir Y esta canción con mucho cariño para todas las chingas lindas Ey, 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 ey ¡Vámonos, en un palomino! ¡Ahí! Dejaré que salgan mis lágrimas Y ya si te agreses y salgo un poquito de ti Dejaré que caigan mis lágrimas Y así tal vez y salgo un poquito de ti Y como dice Eres la razón De toda mi vida Pero más fuerte Y calmas mi dolor Que hoy me mata Y yo quiero ese grito Pero más fuerte Si llorando Ha de olvidarte Así será Pero tú Nunca me verás llorar Si o no al externo Vamos ahí Los hombres lloran cuando vale la pena Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez Y así tal vez Y salgo un poquito de ti Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Y salgo un poquito de ti Y como dice Eres la razón De toda mi vida Y calmas mi dolor Que hoy me mata Y eres la razón De toda mi vida Y calmas mi dolor Que hoy me mata Solo que nunca, nunca Me verás llorar Solo que nunca, nunca Me verás sufrir Solo que nunca, nunca Me verás llorar Solo que nunca, nunca Me verás sufrir Sí, sí, sí Con bastante sabor Vamos Fernando Estalí Sí señor Estalí Con mucho cariño Palmas arriba 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 Que suene Que suene Zenón Palomino Radio Novedad Por San Rico y todo el Perú ¡Húlenla! ¡Vamos, Fernando Dávila! ¡Y la gente de La Oroya! Solo que nunca, nunca me verás llorar Solo que nunca, nunca me verás llorar ¡Y comienza! Solo que nunca, nunca me verás llorar Solo que nunca, nunca me verás llorar ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Seguimos adelante! ¡Gracias amigos! ¡Gracias chicas lindas! ¡Sí señor! ¡Es Dani! ¡Dani! ¡Producciones! ¡Luchito Cribieros! ¡Y nos vamos por todo el Perú! ¡Gracias César Guamaní! ¡Nos vamos a Portacruz! ¡Y la chifa lunes! ¡Y nos vamos a Milo Flores! ¡Salucha, salucha! Una vueltecita más ¡Ahí! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso! 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 ¡Señora Honorio Guamaní! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Y dónde está la gente de Ayacucho! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Vamos, padrino Charito Ramos! ¡Florcitas Rojas! ¡Nos vamos a Mutillaullos! ¡No pare, sigue, sigue! Sigue bailando, sigue, no pares, sigue, sigue Sigue, 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 sin parar, sin parar Suavecito, eso que bonito Y el saludo para Gaby Pica Con cariño Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Raulito López Y ahí está la caridad musical Ahí está la caridad musical de los Chibolitos del Amor Y Saunieva Jabarachí Dori Lázaro Eso Siga, que siga, que siga, que siga bailando Y la gente de la Olla de Equipeña Y dónde está la señora Flavia Vilcamboma Saludos para Edgar Soto y Gaby Vilcamboma Vamos ahora Así, 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 así José Tinta José Tinta Elita Tarazona Sin llorar, sin llorar Vive la vida Vamos Karina Nazario Nos vamos a Guaral y Guarí Y la gente linda de Carhuac Y la gente linda de Carhuac Vamos Llan Vamos Llan Ajá Y dónde están las maripositas Dónde están las chiquitas lindas Y dónde están las solteras Juanita Pablo Sobrado Y todas las solteras con los brazos arriba Llorando regresarás, mariposita Llorando regresarás, mariposita Llorando regresarás, mariposita Y cansándate de volar tu rumbo Sin cariño ni comprensión Y cansándate de volar tu rumbo Sin cariño ni comprensión Vamos Llan Llorando regresarás, mariposita Y con mucho cariño Para Lucy Velázquez Con la bendición del Señor Seguirás adelante Camina y Targa Y por eso Stani Te canta con cariño y amor Vamos Lucy Velázquez ¡Eso! 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 ¡Éxitos que son del recuerdo! ¡Eso! Y los buenos recuerdos Con Stani Marrique Llorando regresarás, mariposita Mariposita Llorando regresarás, mariposita Y cansándate de volar tu rumbo Sin cariño ni comprensión Y cansándate de volar tu rumbo Sin cariño ni comprensión Y como dice Si es así ¿Cómo no voy a llorar? Si es así ¿Cómo no voy a sufrir? Tu mami No quiere que te hable más Tu mami Al menos que diga sí Si es así Si es así ¿Cómo no voy a llorar? Si es así ¿Cómo no voy a sufrir? Tu mami No quiere que te hable más Tu mami Al menos que diga sí ¡Yeah! Raulito López Bernoulli Olguita Chávez Inversiones Al Roca William González El más grande del grupo ¡Ey! 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 Y nos vamos a la Rouse Oye Mr. Parrantitas ¡Alex Elmo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Eso! ¡Y sigue bailando! ¡Eso se pone bueno! ¡Vamos Juanita Pablo! ¡Y ahí llegó Irving de la Cruz! ¡Eso sí! Y arriba los hombres Abajo las damas Hay que dominarlos Cuñete a patada ¡Sueve! Arriba los hombres Abajo las damas Hay que dominarlos Cuñete a patada ¡Y que dicen las mujeres! ¡Y todas las mujeres con los brazos arriba! ¡Siempre los varones batamos en todo! ¡Pero menos los sacolargos! ¡Sí o no al extremo! ¡¿Y quién habla?! ¡Ja, ja, ja! Y acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El matrimonio no quiere decir que a ti solita te deboque ¿Acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El matrimonio no quiere decir que a ti solita te deboque ¡Oye gente! ¡Vamos ahí! ¡Angelo Estidosa! ¡Nos vamos hasta allá! ¡Ruacho! ¡Y para mi madrecita linda! ¡Eugenia Burto! ¡Y nos vamos! ¡A imperial Cañete! ¡Y la gente de Cañete! ¡Que levante los brazos! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Oye Julio Cóndor! ¡Sonia Gutiérrez! ¡Y nos vamos a chombo! ¡Brazos arriba! ¡A ver, a ver, arriba, arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡ ¡Uh, la, la! ¡Sí, sí, sí! ¡Os ha robado el estadio! ¡Y un rita! ¡Hola! ¡Vamos, César Guamaní! ¡Restaurante Flure! ¡Lucy Vélezque! ¡Que viva la vida! ¡Vamos, Nicanor! ¡Radio Límite! ¡Nicanor, eh! ¡Ahí!